Durante el tiempo que he trabajado de policía, ha habido casos que me han marcado. Pero un caso como este es algo excepcional. Un caso abierto. Un crimen no resuelto durante 23 años. El crimen de una chica de 16 años. Christelle. El caso de Christelle Mairi es un caso con el que todos soñamos. Es un caso como los de antes, sin ADN, con precintos destruidos, sin telefonía, sin la ayuda de la ciencia. Este es el caso de mi vida. La madre de Christelle es una víctima. Además de que le hayan quitado a su hija de una forma tan despreciable. El hecho de negarle, de no reconocerla como víctima, para mí simplemente es inaceptable y me golpea profundamente. Él me dijo que íbamos a cerrar todas las puertas una por una. Que íbamos a retomar esto con calma, sin desesperación. Que iba a tratar de resolverlo y que no me prometía nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!